¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre tu corazón y todas las estrellas que estrenan en el cielo Solamente dime dónde quieres ir y yo mami te llevo Esa sonrisa de tus vuestros labios es como una luz del cielo Estoy perdido de tu corazón, mami sin ti yo me muero Tener todo el mundo que haz cabiatro para estar conmigo Juntos vamos a escapar de sus secretos a un par de aviso Entre el amor y la pasión, dos románticos perdidos Juntos vamos a escapar de sus secretos a un par de aviso Juntos vamos a escapar de sus secretos a un par de aviso